Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que se sufría a la gente, le resulta divertido Ya se olvidó, yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó, quién ella fue, quién acabó con mi cariño Esa mujer que no soy, que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ay, y la ves, acariciable y tan divino como un ángel Y la ves, yo no creo que hay un temblor que lo aguante Escogida, infiel, interesada Mentirosa, anda desorientada Insaciable, caprichosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es un árbol que vive deshojado Una ilusa que vive engañada Insaciable, caprichosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Oh, 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 oh Oh, oh, oh Consesiva y asfixiante Que mírala, que mírala, que mírala Que mírala No hay nadie al agua al lado, no hay quien al agua Consesiva y asfixiante Yo te quería, ni siquiera es buena amante Pero tu amor, tu amor era mentira Consesiva y asfixiante Esa la gente dice que es mi amante Ni siquiera es buena amante ¡Oye! ¡Despertar negro! ¡Sexto aniversario! ¡Sí! No, 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 no Lleva la voz sensiva y asfixiante Ni siquiera es buena amante ¡Oye, trompón! Consesiva y asfixiante Ni siquiera es buena amante Consesiva y asfixiante Consesiva Ni siquiera es buena amante El atrope es mi hermano, asesina Consesiva y asfixiante Quítate en la canetita que no te queda nada bonita Ni siquiera es buena amante Como camina no se va Como camina no se va Consesiva y asfixiante Ni siquiera es buena amante Ni siquiera es buena amante Ni siquiera es buena amante Ay, esa que, esa que Consesiva y asfixiante Ni siquiera es buena amante Ahora te voy a mandar el mambo Otra vez Consesiva y asfixiante Ni siquiera es buena amante Ni siquiera es buena amante ¡Oye! ¡Oyeros! Hermano, Aarón, gracias por la invitación, hermano ¡Sí! ¡Farajón! 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 Y esa nadie Esa es Esa Y en su producción Ya no es con ese decoro Consesiva y asfixiante Quítate en la canetita que no te queda nada bonita Ni siquiera es buena amante Como camina no se va Como podemos arro Consesiva y asfixiante Yo te quería Ni siquiera es buena amante Todo, todo, todo era mentira Posesiva y a mi inciencia La que dice que te ama Y si quieres buen amante No sabes yo, diva No, 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 eh Posesiva, sí Y aficionado No, 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 no ¡Dáiganlo! Guarden los aplausos ahí en casita ¡Cómo suena!